Hay cosas que se rompen y las podemos reparar en casa. Para otras existen los seguros. Pero cuando lo que se rompe es lo más valioso, no hay pegamento ni seguro que lo repare. Hay cosas que sólo el amor puede reparar. Reconozcamos en esta Navidad lo verdaderamente importante. Porque un buen abrazo es la mejor cobertura. Por una Navidad en la que el amor y los abrazos tienen a Costa Rica de esperanza. ¡Gracias!